Historia, Arte, Cultura, Desarrollo Económico y Educación de los Latinos en Willimantic. Ya Annalie contigo. Saludos, mis queridos amigos, ¿cómo están? Annalie Paro es un servidor allá con ustedes y muy alegre de tener como mi anfitriona invitada, Vianessi Torres, de aquí, de este gran pueblo maravilloso de Willimantic. Windham Willimantic, Vianessi, de alegría, gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Es un honor estar aquí hoy día contigo presentando la comunidad de Windham Willimantic, la gente latina. El espíritu, ¿no? El espíritu que tienen de progreso, el espíritu del arte, de educación, de cultura. Y amigos, es algo que en el 2024 queremos llevarle a todos ustedes, no solamente de esta comunidad de Willimantic, pero de todas las comunidades escondidas en nuestro querido Connecticut, al igual que Western Massachusetts. Es de mucha alegría, Ana, el presentarle quiénes somos aquí en Windham Willimantic, hablarles de nuestra historia, de nuestro desarrollo económico, educación y sobre todo el arte local que tenemos nosotros acá. Y yo sé que también tú haces ya una labor de esto en el programa de radio. ¿Cuál es el programa de radio? Eso es así. Estoy dos veces al mes en el radio local, el WI, que es el radio local de Willimantic, y también estoy creando un YouTube channel de Anisitv, y aquí es donde yo le doy una luz a todo lo que sucede en nuestra área de Windham Willimantic, porque es importante exponer quiénes somos y lo que hacemos. ¿Cuáles fueron esos comienzos de la comunidad latina aquí en Windham Willimantic? Bueno, en el 1955, residentes de Puerto Rico comenzaron a llegar a Windham buscando mejores oportunidades de empleo y mejor calidad de vida. Para hablarnos de esos comienzos, Katina Caban Owen, ella ha llevado a esta comunidad con su granito a donde están hoy en día. Al igual que es como ese empuje, ¿no? Que todos necesitamos para poder progresar y llevarnos a otro nivel. Te felicito por esas décadas que has podido lograr esto. Así que ya con nosotros, Katina Caban Owen. Pues mi nombre es Katina Caban Owen y mi profesión es ser trabajadora social y como trabajadora social educada en Puerto Rico, soy una trabajadora social generalista. Eso quiere decir que puedo bregar o me enseñaron a intervenir en muchas clases de situaciones. Resulta que yo llegué aquí en 1979 y una de las estudiantes de la Universidad de Connecticut, Norma Bullion, hoy en día la doctora Norma Bullion, estaba estudiando la historia de cómo llegamos aquí los puertorriqueños. Y ella estaba haciendo eso para su disertación. Más tarde yo hice mi disertación doctoral en el proceso de aculturación de las personas puertorriqueñas en esta comunidad. Pues aprendí a través de ella y continué educándome que llegamos aquí después al estado de Connecticut, después de la Segunda Guerra Mundial, a trabajar en las fincas en Hartford. Poco a poco las personas fueron viniendo aquí a lo que llamamos Williamantique y Wyndham, Williamantique, parte de Wyndham, a trabajar en la fábrica de hilo. American Thread era la fábrica de hilo más famosa en el universo, en todo el planeta. La esquina quiet, ¿no? La esquina silenciosa, calladita. Bueno. En el estado de Connecticut conoces a Williamantique, Daniels, en todo esto, como esa esquina del estado calladita. ¿Y sabes por qué? Porque también es campo. Y es una de las cosas que me ha mantenido a mí aquí. Porque mi familia original de Lares me recuerda tanto esta zona de los campos de Puerto Rico en una parte, en sus casitas de madera y demás. Más la comunicación entre las personas, la amabilidad, el compartir cultural y demás. Primero llegamos los puertorriqueños. En los ochentos empezaron a llegar mexicanos. Habían quizás 300 personas. Ahora una población grandísima. Luego empezaron a llegar las personas de Centroamérica. Así que tenemos guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, algunos cubanos, venezolanos. Tenemos personas de Argentina, de Colombia. Nos hemos multiplicado. Así que el 73% de nuestra población escolar es de jóvenes de descendencia latina. Algunos han venido de Puerto Rico después de María, el huracán. Y otros han nacido, se han criado aquí, son bilingües, profesionales y han echado para adelante. Los mexicanos y centroamericanos han llegado porque la necesidad de trabajo que han tenido y porque aquí se ofrece trabajo en las fincas. Como por ejemplo, estaba la planta de setas, el Mushroom Factory. Están los palitos, otra finca grandísima que produce no solamente flores, pero vegetales, frutas. Y así han seguido trabajando en todas esas situaciones. También cuando cerraron la fábrica de hilo, American Thread, pues había otras, lo que llamamos nosotros factorías o fábricas, como Brand Rex y otros métodos de trabajo de servicio público. Y así sea sirviendo como enfermera en el hospital o médico o también en servicios de limpieza. Toditos estamos aquí por nuestro trabajo y nos traemos a nuestra familia y los ayudamos a progresar. ¿Cuál es ese futuro que tú ves para los latinos aquí? Yo veo un futuro brillante, un futuro brillante. Estamos envueltos en la política y yo fui la primerita en la Junta de Educación en los 80. Ahora estamos en el concilio de gobierno. Estamos en los diferentes comités administrativos a nivel del pueblo, en la educación, en la Junta de Educación. Estamos en el hospital y en todos los servicios. Llegamos aquí como familia de UConn, pero ahora me quedo aquí porque no podía mantener la familia en esa forma. Y ahora estoy aquí con mi hija a 30 años y ella puso parte de compañeros. Y busqué el certificado para enseñar y soy maestra también. Concejal, sé que ya tienes tres términos. Seis años. Seis años como concejal. Y con el partido de familias trabajadoras. Era muy importante que yo podía establecerme con otro grupo porque lo que estaba pasando aquí no estaba sirviendo la comunidad latina. Y me gustaría seguir la plataforma nacional sobre los salarios y los días pagados de enfermedad y las cosas de la igualdad sobre el trabajo y las oportunidades para los latinos aquí en este pueblo. ¿Tienes alguna póliza o agenda para este año que están trabajando? Bueno, sí, claro que sí. Está similar de la plataforma nacional. Estamos buscando las reglas para los días de enfermedad segura, universales, ¿verdad? Y los horarios estándares y también oportunidades de desarrollo económico aquí con pequeños, ¿cómo se dice? Fábricos, por ejemplo. Y oportunidades de hacerse como maestro o profesor. Así, muy importante. Y también queremos un hospital completo porque el año pasado estamos sufriendo porque Hartford HealthCare está quitando los servicios y ahora nosotros estamos diciendo, nosotros son jóvenes todavía, queremos familias. Y cómo vamos a decir a los demás, venga a William Antic, pero no tenemos un hospital. Eso no tiene sentido. Los latinos no deben de votar así, sin los ojos abiertos, por ejemplo, ¿verdad? No es posible entender el impacto si tú sigues sin, ¿cómo se dice? Observar lo que están haciendo las personas. ¿Ellos están moviendo la agenda tuya? No, bueno, ellos no deben de estar representándote. Muchas gracias a Katina Caban Owen por esa excelente historia de lo que es William Antic Wyndham en sus comienzos. Y todos los latinos que estaban aquí, no se muevan que regresamos con el segundo segmento sobre el arte y todo lo que es la educación de los latinos en Wyndham. Este primer segmento del show de Annalie es posible gracias a AARP Connecticut. Recibe los beneficios hoy llamando al 860-548-3161. Comisión de los Derechos Humanos en Connecticut. Tus derechos cuentan. Llama hoy mismo a Ana Mitchell al 860-541-3400. Somos Green Innovation, energía solar, ahorra dinero en energía y preserva el planeta. Llama hoy a Zoraida Rosado al 978-609-0771. Vargas y Mesta, servicios de contabilidad. 20 años ofreciendo servicio de contabilidad para negocios, empresarios y familia. Llama hoy al 860-833-9634 con Marlene y Mesta. Gracias por seguir aquí con nosotros con el show de Annalie desde Wyndham-Willimanty. Y ahora continuamos con la hermosa entrevista de Xiomara Capó hablando de las artes y de Robinson Camacho, que es todo lo que es la educación y el desarrollo de los latinos en Wyndham. Aquí en Willimanty empezamos con el Festival Latino. Lo hice hace ya, este va a ser el tercer año que lo vamos a hacer. Y es bien importante porque no estamos haciendo un festival más que para los puertorriqueños, como siempre. Es más para todo el mundo, todas las culturas. Especialmente en Willimanty somos tantos latinos juntos. Tenemos de puertorriqueños, mexicanos, venezolanos, guatemaltecos. Tenemos un poco de todas las comunidades latinas aquí mismo en Willimanty. Tenemos que enseñar quién nosotros somos y especialmente para seguir la cultura para nuestros niños. ¿Qué tú le dices a toda esa comunidad que nos está viendo que son de diferentes partes del estado de Conérico? ¿Por qué deben de venir a Willimanty? Especialmente en el verano y el festival tienen la parada esa del Boombox también. El Boombox Parade, que es 4 de julio, tenemos eso. Pero el festival es porque estamos sacando todas las culturas afuera. Especialmente yo traigo 10 diferentes grupos y todos estos son diferentes, de diferentes culturas. No es más que salsa y merengue. Tenemos cumbia, tenemos bachata, tenemos rancheros que vienen y cantan. Es para todo el mundo. No es más que para un solo grupo. El festival latino es este año, julio 13, de 20, 24, de 12 de la tarde hasta 10 de la noche. Por favor vengan, traigan a su familia, a sus hijos. Vamos a tener toda clase de actividad, de bouncy houses, de casas de brinco, también mucha comida y definitivamente música que va a estar tremenda. Mi nombre es Robinson Camacho y yo soy el director de Recursos Familiares y de la Comunidad para Wyndham Public Schools. Yo soy la primera generación de mi familia que llegó aquí a los Estados Unidos como tal, directamente a William Mantic. Y eso fue, para ser preciso, diciembre 18 del 2002. Me recuerdo porque era una noche bien fría. Llegamos al Kennedy en Nueva York y estaba tan frío que cuando las puertas abrieron, yo miré hacia atrás y yo dije, yo me quiero regresar. Pero llegamos aquí directamente porque aquí vivía la hermana de mi esposa en aquel entonces y pues ella iba a UConn haciendo su doctorado y ella nos acomodó en un apartamento para tener mejor vida. Y desde que llegaste aquí a William Mantic, ¿cómo te has sentido en esta comunidad? ¿Y por qué William Mantic? Puede haber sido otro pueblo del estado de Connecticut. Usted tiene toda razón. ¿Por qué William Mantic? Bueno, razón número uno, nos mudamos aquí, pues, como le dije, por la ayuda que nos proveyeron. Pero dos, también cuando comencé a caminar por esta comunidad, el calor que le daba a uno estar entre medio de otros puertorriqueños, otros latinos, no eran tan solo puertorriqueños, son otras razas que teníamos en el área. Y uno se sentía bien, se sentía como, yo soy de Lajas, La Barguera, en Puerto Rico, y es una comunidad bien cercana entre todo el mundo. Y llegué aquí y se sintió igual. Y yo dije, esto es perfecto, yo no tengo que buscar nada más. Aquí nos vamos a quedar y aquí nos quedamos. Bueno, en William Mantic, en William Mantic, en William Public Schools, desde que yo comencé en el 2011, yo he visto muchas cosas, historias espectaculares. También he visto historias tristes, para ser honestos, ¿verdad? Pero lo más importante es esa ayuda que nos damos entre todos, el empuje. Porque al final del día es los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que los estudiantes logren su mayor potencial? Vemos muchas personas en William Mantic Public Schools que siempre nos levantamos cada mañana pensando esa pregunta primero. ¿Qué vamos a hacer hoy con los estudiantes? Y yo he tenido estudiantes que se han graduado y han hecho cosas maravillosas. Y algunos han ido a MIT, otros han ido a California, a universidades preciosas. Otros han ido a UMass, a Berkeley, a Neyman, otros aquí en UConn, ECSU. Eso es lo que nosotros hacemos. El trabajo que yo hago es específicamente por eso. Hay personas que me han dicho, pero tú los quieres salvar a todos. Y yo digo, sí, los quiero salvar a todos. Pero uno no, para serles sinceros, una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos, siempre va a ser el dinero o los fondos para poder educar a nuestros estudiantes. Nosotros como educadores siempre queremos lo mejor para ellos. Lamentablemente, todo se basa en dinero. La calidad de educación tan solo puede ser tan grande, igual a la cantidad de dinero que podemos recibir. El dinero lamentablemente no es distribuido como debería ser distribuido. William Mantic Public Schools es una de las áreas más pobres del Estado de Conecto. Que menos dinero recibe. También nuestra tasa de educación especial es más alta comparada a otros lugares. Y decirle, nuestro servicio de educación especial es de los mejores en el Estado. Porque nuestros estudiantes son primeros. No se repiten, ahorita regresamos ya en breve. Este segundo segmento del Show de Annalie es posible gracias a La Casita del Sabor Restaurant 1 y 2 Deliciosa Comida de Guatemala y Centroamérica 1993 Park Street, Hartford, Connecticut 860-232-2850 Hartford Foundation for Public Giving Celebra la Iniciativa Latina del Compromiso Cívico 860-548-1888 Jekyllin Hair Salon 2024 Park Street, Hartford, Connecticut 860-548-6922 Viva Radio Música que emociona y mucho más Identidad Latina Multimedia 860-231-9891 Comenzamos a platicar hace unos meses atrás Y aquí estamos el día de hoy. Quiero agradecer a toda esta comunidad Aquí de Windham Williamantic en especial A Jim Bolano que fue que hizo el acercamiento a nuestra producción A invitarnos a cubrir una media hora completa De todos los logros de toda esta maravillosa comunidad latina aquí en Williamantic Hola, soy Jim Bolano, director del Departamento de Desarrollo Económico de Windham en Williamantic Muchas gracias Annalie por visitarnos en esta área Definitivamente siempre nuestra comunidad es más conocida como Williamantic Pero el pueblo de Windham, Williamantic Williamantic era una ciudad pero en los años de 1980 aproximadamente Williamantic se unió a Windham La comunidad de Williamantic es muy orgullosa de su ciudad Pero la labor de nosotros es siempre promover la región de Windham Williamantic Esta comunidad de Williamantic es muy diversa Yo llegué al área casi nueve años atrás Y encontré mucho parecido al área de Danbury De donde vengo Es una populación muy dedicada a la ciudad Personas que han radicado aquí por décadas El downtown de Williamantic es muy histórico Encuentras arte, servicios sociales, negocios, instituciones de educación Y las personas están atraídos a esto Cuando llegué aquí, pude notar la diversidad de esta comunidad Pero la comunidad latina no estaba representada a nivel que merecía Porque en ese tiempo la comunidad latina representaba un 40% de la población de Williamantic Entonces, mi labor principal fue expandir los servicios del Departamento de Desarrollo Económico en español También comencé a comunicarme con todos los comerciantes y organizaciones comunitarias de latinos Para informarles de los servicios que ofrecemos En especial de los subsidios que están disponibles para todos Hoy en día, comerciantes que solamente hablan español Pueden aplicar para esta ayuda en su idioma Estas iniciativas han sido muy exitosas para toda la comunidad La función del Departamento de Desarrollo Económico de Wyndham Es la de darle la bienvenida a todas las personas interesadas en abrir su negocio Proveemos los recursos necesarios para ayudarles con los pasos que se necesita para iniciar un negocio Además, si los negocios desean expandirse, les ayudamos con el aplazamiento de los impuestos Otra área es coordinar el mercado para promover la ciudad y nuestros servicios Lo que hemos visto en esos 9 años es mucho crecimiento en esta área Cuando llegué aquí, le informé a la Junta de Finanzas que el peligro era el valor de las propiedades Estaba decayendo en casi un 50% de mill rate o tasa de impuestos de una milésima Eso significa que los valores estaban bajos La cual era la razón de que mill rate iba subiendo Estoy muy orgulloso de reportar que solamente en 5 años esto ha cambiado Yo empecé en el 2002, yo tenía 21 años y empecé una tienda Una tienda de cosas así nada más, regulares Y luego de ahí, ya para el 2014 abrimos el restaurante ya en la Main Street Y ya de ahí nos vinimos para acá en el 2018 Y empezamos aquí en finales del 2019 Ya empezamos aquí, ya completo ¿Con tu familia, tu mamá? Sí, con mi mamá y papá Y ayuda de la familia, siempre hay alguien que viene a echar la mano, como dice hoy Armando, ¿y para ti este negocio, el restaurante, la familia, la comunidad? ¿Qué significa para ti en este pueblo, en esta cultura, en todos esos logros que han tenido hoy? Bueno, en realidad lo tomamos como un trabajo, pero también como una pasión Siempre hemos estado envueltos Y como nos mantiene juntos en familia, siempre está uno Pues aquí, como dice uno, y echarle para adelante Y la comunidad hispana, pues aquí ya ha crecido demasiado Y siempre, gracias a Dios, nos han apoyado mucho Lo interesante que pude ver de tu menú es puertorriqueño, mexicano Cuéntanos de ese menú Ah, tenemos una mezcla ahí, un poquito interesante Cuando empezamos en otro restaurante, una señora cocinaba para nosotros puertorriqueños y me enseñó a cocinar Entonces, de ahí siempre hemos adaptado a la comida rápida que dice uno, ¿verdad? Es, entras y sales, o si no, también si gustas esperar, tomar del menú que ofrecemos con los mexicanos ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son esos sueños para ti y tu familia aquí en Unimantic? Pues, seguir trabajando y seguir echándole para adelante Y que el negocio siga prosperando, ¿verdad? Y que la comodidad siga contenta con uno Bueno, los invitamos aquí a Garibaldi Restaurant en 28 North Street en Unimantic, Connecticut Bienvenidos sean de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche Me llamo Eric Sigüenza Vengo de California, nacido de California Y mi restaurante se llama Amano Taco Shop Bienvenido a Willy Mantic Gracias ¿Por qué venir a Willy Mantic? Mi esposa es de Rhode Island Y la encontramos en California Pero cuando empezó la pandemia, nos queríamos ir de California Y pensamos, vamos al East Coast, al otro lado de Estados Unidos Y empezamos a buscar un lugar para tener un restaurante Y encontramos Willy Mantic Mi comida es un poco diferente que una taquería Yo fui a la escuela para cocinar Una escuela francés Entonces aprendí muchas cosas ahí Y trato de hacerlo con la comida Entonces tenemos las Loaded Cali Fries Son papas fritas pero llevan salsitas, queso Y también tenemos un especial que estamos corriendo ahorita Es la Birria Ramen Es res, la birria que se prepara con chiles Y le hacemos una sopa esta vez Entonces llevan los Noodles Ramen Que todos les gustan Y está bueno para el frío ahorita Ya tenemos tres años Ya estamos bien felices Hay mucha buena gente aquí Que viene a soportar a los estudiantes La gente que viene del local Los otros negocios siempre ofrecen ayuda Deben llegar a la mano taco shop Tenemos margaritas deliciosas Fuertes, riquísimas También tenemos tacos Comida bien rica Que deben de probar Siempre estamos cambiando el menú Y siempre es un buen tiempo Amigos y así llegamos al final De esta media hora especial De Wind & Willy Mantic Dianisi, ¿qué te parece? Me pareció hermoso, excelente Y muchas gracias Primeramente a Ana Y a su equipo de trabajo Por este espacio Y gracias por la oportunidad De enseñarles Quienes somos en Willy Mantic Así es Y mira, cada vez que yo vengo A Willy Mantic Tengo grandes amigos aquí Por tantos años 16, 17 años Que llevamos en la producción Pero siempre conozco Nuevos amigos Como Robison y Xiomara Aquí Gracias Y a ti también Dianisi Claro Y Jim, ¿verdad? Así que muchísimas gracias Gracias a todos En especial a nuestro equipo De producción De Capital Community College A todos ustedes Por siempre acompañarnos Será hasta la próxima semanita Y Dianisi, ¿dónde nos ven? Si nos quieren encontrar Y quieren ver Todo el segmento Y más videos Vaya al YouTube channel De Annalie En Annalie Show Y como siempre amigos Annalie Brillando contigo Y en especial Con la comunidad latina De Wulimantic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!